Estamos en vivo. Bienvenidos todos a otra historia de cambio. Este mes, Access Consciousness ha estado entrevistando a personas increíbles que se fueron de un problema a una posibilidad. Todo a través de las herramientas de Access Consciousness y corriéndose las barras de Access. Hoy tengo una de mis personas favoritas. Su nombre es Vitoria y ella reside en Brasil. Y yo tengo el placer de trabajar muy cercanamente con Vitoria. Y yo no tenía ni idea por lo cual ella había atravesado en su vida antes de encontrar las barras, porque la persona que yo conocí era feliz y gozosa. Y entonces descubrí a través de conocernos con cual luchó en su vida. Fue un gran wow, porque yo no percibía la resonancia de alguien que sufría con estas cosas. Así es que este es otro grito a esas herramientas de cambio que Access provee. Así es que Vitoria, hola. Hola. ¿Cómo estás hoy? Estoy increíble. Y también muchísimas gracias por decir esto, porque desde ayer he estado percibiendo la energía de esta conversación. Y es como que es increíble regresar y recordar dónde estaba y qué tan lejos parece que eso fue. Y todo lo que han creado estas herramientas para mí ahora. Y sí es que gracias por eso. Un placer. Así es que es una locura, ¿no? Las cosas que tú piensas que no son posibles de cambiar. Así es que, digámosle a nuestros amigos que nos están viendo. Hola, amigos. Hola a todos. ¿Podrías llevarnos atrás? ¿Decirme cómo fue crecer como Vitoria? Sí, claro. Bueno, me siento como que yo tengo, como si mi vida se separara en dos partes. Porque cuando yo era muy joven y cuando estaba creciendo entre los cuatro y cinco años, yo era un ser muy fuerte y muy feliz. Y hay fotografías de mí utilizando disfraces de la Mujer Maravilla y sintiéndome muy fuerte como persona. Y luego, cuando tuve cuatro años, mi mamá supo que tenía cáncer. Entonces, mi vida empezó a cambiar muchísimo porque esa fue la época. Bueno, y también estoy diciendo eso, pero les voy a decir que mi vida fue muy diferente desde el principio porque mi mamá y mi papá nunca estuvieron juntos, nunca estuvieron en una relación. Así es que eso ya era algo que aquí en nuestra cultura sí se espera que estés en una relación y que tus padres estén casados y todo eso. Y ellos no lo estaban. Entonces, eso era lo que ocurría en mi mundo. Así es que yo crecí con muchísimas personas, como mi mamá, por mi tía, la familia de mi mamá, la familia de mi papá. Y ellos vivían en ciudades diferentes. Entonces, siempre estaba como que yendo de un lado a otro y sorreada de diferentes personas con diferentes realidades financieras. Eso fue algo interesante para mí también porque de hecho, estaba hablando con un amigo el otro día que me acuerdo que cuando yo fui a la familia del lado de mi papá, y ellos no tenían muchísimo dinero, pero su relación era más cercana. Así que estaban más juntos unos a los otros y luego regresaba. Aquí en la ciudad donde vive mi mamá, era diferente, pero en fin, ok. Entonces, cuando yo tenía seis, mi mamá falleció y todo cambió. Dios mío. Y tengo personas en mi vida que me dicen que yo cambié, me convertí en otra persona. Y recuerdo que en Access tenemos todas estas herramientas que nos dicen, oh, quizás el ser cambió, pero bueno. En fin, no nos tengo que meter en eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé qué te puedes acordar a los seis años, pero ¿cómo le hizo tu familia para darte toda esta información y cómo protegerte de todo eso? ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de eso? Bueno, voy a decir que soy muy, van a decir que soy muy juiciosa si digo que fue de una manera horrible. No, no, para nada. Bueno, es que, válgame, te quieren tratar como un niño. Entonces, nunca fueron honestos conmigo. Es como que, y yo sabía que ella se iba a morir. De alguna manera, yo lo sabía de que ella estaba eligiendo eso, pero ellos no me estaban diciendo eso. Ellos, y entiendo que las personas tratan de tener esa esperanza cuando esperan que algo quieren que cambie, pero las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero nunca me dijeron, y yo recuerdo el día en que ella se murió. Yo estaba en la casa de mi padre, en otra ciudad, y él me dice que se pasó toda la noche despierto porque no sabía qué decirme y se tenía que despertar a su hija de seis años y decirle que su mamá se había muerto. Entonces, la cosa que yo recuerdo es que en el carro cuando íbamos conduciendo hacia la ciudad, yo estaba sosteniendo, yo no quería llorar porque yo ya había empezado a sentir que yo tenía que ser fuerte y quería lidiar con las cosas. Y no sé si las personas entiendan que a una edad tan temprana puedes estar consciente de todo y de tanto. Ellos no piensan que cuando eres tan pequeño puedes percibir cómo las personas están reaccionando hacia ti, cómo te perciben a ti y cómo te están juzgando, porque ellos se están sintiendo tan mal por mí y yo podía percibir eso y eso no era amable. Cuando yo hice conciencia de cuánto estaba proyectando hacia mí por mis maestros, todos en mi familia, podía percibir cuánto me había comprado eso como una realidad como, ah, ok, entonces ahora soy una víctima porque mi mamá se murió y tengo que destruir mi vida. Y me estoy riendo, pero no fue tan fácil. Solamente me estoy riendo porque ahora lo puedo ver. Todas las elecciones que todas las personas estaban haciendo hacia mí y todas las expectativas. Y puedo agregar algo más. Si alguien está escuchando y dicen, oh, yo tuve a alguien, ya saben que se murió y yo protegí a la gente, yo protegí a la gente joven. Haces tu mejor, haces lo mejor que puedes con las herramientas que puedes. Y sé que eso es lo que está haciendo la familia de Vitoria. Y luego hay otras posibilidades de reconocer a los niños pequeños y reconocer que ellos saben. Porque son seres infinitos en cuerpos pequeños y las herramientas de access te dan esa conciencia de que es lo que puedes elegir. Entonces, quiero que la gente sepa que no empiece a pensar que, ay, yo hice las cosas mal. Y yo estoy adentrándome en eso. Y no hiciste mal, pero hiciste lo mejor que podía. Pero hay otras posibilidades que puedas percibir cuando empiezas a percibir ese futuro. Y puedes invitar otra posibilidad. Pero entonces, ahora que se ríe Vitoria y que alguien más pueda decir, ah, es que yo recibí muchísimo de eso. O sea, empiezas a ser el fundamento de tu vida. Tienes seis años, ok, sobre una víctima. Y eso es como tengo que ser cuando empiece el futuro, cuando esté en una relación, las cosas que puedo elegir. Así es que ¿me puedes contar un poco más acerca de eso? Eso como tu fundamento, que empezó a a juntarse como tu realidad. Bueno, me sentía tan separada porque creo que empecé a desarrollar una personalidad desde ese espacio de ser una víctima. Entonces, no podía confiar en mí misma ya. Bueno, esa es una gran pregunta. Gracias por eso. Porque ahora cuando me veo a mí misma yendo a la escuela y siendo la chica rara, porque todo cambió. Dos años después que mi mamá murió, me fui a vivir con mi papá y después me sentía tan sola. De verdad, era muy sola. Aquí tenía todos en mi familia, mis tíos y mi abuela. Y cuando me mudé con mi papá, solamente éramos los dos y él se iba todo el día porque estaba trabajando. Entonces, nada más era yo. Y a veces teníamos a una señora en la casa, pero después empecé a sentirme muy, muy sola. Aún en la escuela, como ir a una escuela nueva cuando eres la chica que acaba de perder a su mamá. Y es como que eres la rara. Y eso fue tan raro. No sé. No sé si estoy haciendo sentido. No, sí. Adelante. Es increíble. Bueno, creo que lo que obtuve de ese lugar fue que empecé a juzgarme a mí misma muchísimo. Recuerdo que a los ocho fue la primera vez que recibí una calificación mala en la escuela y me sentí tan culpable. Recuerdo haber llorado cuando recibí el examen y ver la calificación. Y estaba ese sentimiento, como que ese sentimiento era lo que empezó a crecer y crecer y crecer. Desde sentirme que no podía ser yo capaz de lograr algo. Eso es lo que venía para mí. Como que yo no podía crear algo. Se siente tan subjetivo cuando lo estoy diciendo. No. Y ¿sabes qué? Es lo que yo me estoy dando cuenta. Es que la primera parte de esa historia es que tú sabías que tu mamá se iba a morir y nadie reconocía tu saber. Entonces, tuviste que empezar a dudar de tu saber y luego pasó. Pero tú ya habías dudado de tu saber. Entonces, cuando hacemos eso, cuando le hacemos eso a los niños y es como que, ah, vamos a fingir que ellos no saben y son conscientes. Entonces, ellos crecen dudando su saber. Y siempre tienen que medir eso, juzgarse, para saber dónde encajan. Entonces, estoy viendo de que eso fue a los seis años cuando tú sabías y te dijeron que en realidad no sabías que estabas siendo consciente. Sí, adelante. No. La cosa que estás diciendo es que concuerda con la energía de sentirme separada. De cómo yo empecé a crecer con una vida así donde me sentía separada. Y tú te sientes separada de ti misma. Porque yo así me sentía. No podía percibirme a mí misma ya. Porque tienes que percibirte a ti misma basada en los juicios de los juicios y expectativas de las demás personas. Entonces, si no concuerda, es como que quién eres. ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Puedes llevarme ahora a tus años de adolescente? ¿Estabas haciendo algo de relaciones? ¿Estabas en la preparatoria y estabas viendo tu futuro? ¿Y cómo se veía eso? Oh, bueno, eso era interesante. Bueno, la cosa era que cuando yo tenía 11 empecé a cortarme. Y cuando tenía 13, creo, mi padre se dio cuenta porque vio que tenía todas estas cortadas. Y después me llevaron a un psicólogo, a un psiquiatra. Y luego tuve que empezar a tomar antidepresivos. Y era tan raro. Cuando yo me acuerdo... ¿Cómo dices? La sesión con... ¿La cita? Sí, la cita, gracias. Ella estaba tan lista para darme los antidepresivos. Como que no había ningún espacio. Es como que, ah, estás deprimida. A ver, tómate esto. Yo tenía 13. Y fue como que, ok, ok, sin juicio de ella, lo entiendo. Pero después, al mismo tiempo, ya había empezado a tener sentimientos para unas personas en mi vida. Entonces, creo que a esa edad, cuando tenía 11, que empecé a cortarme, yo estaba enamorada de este chico. Y no nos besamos ni nada. Pero recuerdo que él me dijo que no quería estar conmigo porque yo no lo quería besar. Y yo fue como que, ah, me sentí tan incómoda. Porque era como que, no estoy lista para esto. Y él estaba como que, no, ahora estoy enamorada de otra chica y ella no es nada como tú. Y fue como que, ay. Y eso, de nuevo, creó más separación porque empecé a crear esto de, entonces necesito ser alguien más. Entonces necesito cambiar la forma en la que me he visto porque, ay, esto es tan divertido. Pero ella era como que, ay, ella es muy cool porque tiene perforaciones y todo eso. Pero bueno, entonces eso fue la cosa. Eso fue un tiempo en el que el internet empezó. Y bueno, yo empecé a sentirme separada y empecé a crear relaciones desde ese espacio. Y oh, Dios mío, mi vida amorosa fue, ay, no. Cuando tenía 15 y 16 y después, al mismo tiempo. Yo sé que eso no está haciendo ningún sentido. No, es brillante. Síguenos contando más. Bueno, al mismo tiempo, yo ya estaba empezando a desarrollar interés en mujeres. Y mi padre era muy homofóbico. Y él estaba percibiendo que, que se estaba creando en mi mundo. Así es que eso fue raro. Porque él me estaba diciendo cuando empezó a percibir todo eso. Me dijo que, que eso era, eso era algo que no era natural. No recuerdo qué palabra utilizó, pero casi como si eres un freak. Y eso no es natural. No puede ser así. No es aceptable en el mundo. Y de nuevo, más separación y más dudar de mí. Estoy equivocada. Siempre estoy equivocada. Todo lo que el hijo está mal. Estoy mal. Y eso empezó a crear pensamientos muy intensos acerca del suicidio. Porque siempre estaba viendo al mundo como un mejor lugar sin mí. Porque todo lo que estaba haciendo estaba mal. Todo lo que estaba haciendo estaba mal. Era mal que simplemente existiera. O sea, ¿por qué estaba aquí? No debería de estar aquí. Eso es ligero, ¿no? Decir eso. No. Pero lo que es divertido es que podemos tener esta conversación en la ligereza. Porque tanto ha cambiado y no tenemos que juzgarlo más. Lo que yo me he dado cuenta es que las personas evitan las conversaciones suicidas o los pensamientos suicidos. Porque es como que lo peor que puede haber sucedido. Pero el por qué la gente lo esconde es porque todavía hay un juicio y un estigma con eso. Y cuando empiezas a utilizar las herramientas de access, empieza a salirse de esos juicios de que es sólido, real, lo correcto, lo incorrecto. Y tienes un espacio de permisión y empieza a cambiar. Y entonces empiezas a tener conversaciones que son, entre comillas, pesadas en esta realidad. Pero tienes espacio alrededor de ellos para que podamos compartirlas con las personas. Y que sí pueden hablar de esto. Entonces, a mí me encanta lo que está haciendo ahora. Y estoy muy agradecida por esta conversación. Y entonces, pues ya tuvimos todo eso, ¿no? Todo está saliendo. Estás viendo tu futuro. Estás en la escuela. Y entonces, déjame reconocerte de que aún no te has dado por vencida. Todavía estás aquí. ¿Sí? Sigues adelante, ¿sí? Entonces, entiendo que te sientes separada de ti. Te estás juzgando a ti en este punto. No mereces estar aquí o no deberías de estar aquí. Pero todavía estás viendo que quieres crear como tu vida. Así es que cualquier persona que esté escuchando esto ahora, tú todavía estás aquí. Así es que reconozcamos eso. Que cada día te estás levantando y estás eligiendo estar aquí. Pero, ¿y qué tal que todavía algo más es posible? Por elegir vivir, ¿ok? Entonces, Victoria siguió eligiendo vivir. Y luego, a ver, llévame a tus veintes, bebé. ¿Cómo se veían esos veintes para ti? Bueno, gracias. Las cosas se mejoraron un poco más, un poco mejor. No tanto, pero bueno, poquito. Bueno, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero una cosa que quiero decir es que la cosa que acabas de decir es que las personas se van a este lugar de juicio y de estar equivocadas acerca con todo esto del suicidio. Es que cuando tú te sientes así, cuando yo tenía 13, 14, 15, yo no tenía nadie en mi familia que me podía recibir eso en mí. Por ejemplo, cuando mi padre se enteró de que me estaba cortando, él me hizo sentir peor porque me hizo cambiarme de ciudad y entiendo que él estaba haciendo lo mejor que podía porque él no sabía qué hacer. Pero, si tú te vas a ese espacio de, ah, ok, entonces estás considerando suicidarte. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo recibir de ti? Entonces, gracias por hacer ese comentario. Así es que cuando yo estaba, bueno, cuando yo tenía 18, cuando quería elegir la universidad o lo que sea, pensé que iba a funcionar o yo iba a trabajar como artista. O sea, de verdad, yo quería trabajar en películas y escribir guiones y todo eso. Pero, de nuevo, las cosas se veían un poco difíciles desde esa perspectiva. Entonces, cuando yo estaba, cuando tenía 19, no sé, estaba en una relación con un hombre y fuimos a un hermoso lugar en Brasil y era como una luna llena. Tomamos unas fotografías de... Era un hermoso lugar, podías ver el océano y la luna llena y ahí, cuando estaba viendo todo eso, el océano y estaba percibiendo eso. No sé qué era, pero algo cambió para mí y yo sabía que yo quería trabajar con algo que me pudiera permitir ser algo para las personas. Porque al mismo tiempo, con todas estas cosas que me estaban sucediendo en la vida, cuando estaba en la escuela, siempre era la persona que... Recuerdo que las personas venían hacia mí y me pedían cosas y siempre estaban siendo vulnerables conmigo cuando no podían hacerlo con alguien más. Entonces, siempre estaba trayendo a personas que tenían muchas cosas que le estaban sucediendo en su vida y tenían problemas con el trabajo, problemas con su familia y siempre podía ser alguien que los permitía ser más de ellos. Entonces, en ese momento yo tomé una elección. Dije yo, voy a elegir algo que me permita hacer más de esto para las personas. ¿Por qué? Solo por qué. Entonces, creo que estaba en terapia en ese momento y mi terapeuta me dijo que por qué no me convertí en un psicólogo. Entonces, lo intenté. Lo intenté un año y medio en la universidad estudiando psicología. Lloré los últimos tres meses yendo a ese lugar y sintiéndome tan separada y tan, ay Dios mío, ¿qué es esto? Porque podía percibir tanta incongruencia con lo que estaban siendo, con lo que estaban diciendo, el cargo y todos los correctos, incorrectos y el diagnóstico. Y de nuevo, elegí. Entonces, quería incluir al cuerpo. Siempre estaba muy interesada en los cuerpos. Entonces, había algo en mi mundo acerca de ¿qué puedo crear con cuerpos? ¿Qué puedo ir si voy más allá de una conversación de un lugar donde las cosas están separadas? Por eso es que, pues, la psicología no más no. Entonces, después encontré este curso de masaje. Lo tomé. Iluminó mi mundo totalmente. Me encantó. Fue tan pragmático. No teníamos que ir a todas las cosas teóricas. O sea, sí teníamos, pero no tanto. Pero era como que tocar manos, cuerpos, todo esto. Y cuando estaba terminando la terapia de masaje, el curso, creo que unos dos meses antes de que terminara, alguien me contó acerca de las barras. Una prima mía me dijo que ya conocí a alguien que estaba facilitando sesiones y que ella pensó y que ella pensó que me gustaría. Ok. La una cosa energética que estaba haciendo en ese momento era Reiki y me gustaba y tuve muy buenas experiencias, pero eso era como que trabajar con los masajes. Y un día, estaba en mi clase de yoga, antes de mi clase de yoga, antes de que iniciara y una de mis amigas ahí me dijo, oye, fui a una sesión de barras y me encantó y fue increíble. Y yo dije, ah, yo estoy buscando eso, ¿me puedes dar el nombre de la persona quien fue, cómo fue? Entonces me lo dio y luego agende una sesión y fui. y fue increíble. Recuerdo hacer la sesión y todo, todo lo que sentí en el cuerpo fue increíble cuando me fui de ahí. Ya sabes, como cuando vas a brincar a ese brincolín cuando eras niño, cuando dejas de ahí y luego no sientes el suelo porque tus pies están tan acostumbrados a brincar. Y entonces me sentí de la misma manera. Cuando me fui de la sesión, fue como que, wow, me siento tan ligera, ni siquiera sentí el suelo. Todo era tan diferente y dije, yo quiero aprender esto. Y la cosa para mí acerca de las barras es que más de recibir sesiones, en realidad me gusta dar sesiones. Esa es la cosa que cambió todo para mí porque tenía el punto de vista de que contribuyes a las personas y cuando tú contribuyes, tenía el punto de vista de que tienes que estar súper bien y ligero y entonces le puedes contribuir a las personas. Pero en ese momento lo que se empezó a cambiar es que en ese momento yo estaba en una relación muy abusiva y peleábamos mucho. Era muy abusivo conmigo, pero bueno, estábamos peleando en la casa y luego me iba a mi oficina a dar una sesión de barras y yo estaba eligiendo ir porque podía cancelar las cosas y yo decía no me siento mal o me siento súper mal porque mi novio está peleando conmigo, ¿sabes? Pero cada vez que elegí ir, cuando empezaba la sesión, yo estaba dando la sesión y yo empecé a sentirme bien y la persona también. Y eso fue increíble para mí porque podía ver el cambio ocurriendo y antes de eso siempre me estaba sintiendo tan como que no tenía poder en mi vida, como que no podía crear nada ni cambiar nada y eso es la cosa también que cuando empiezas a sentir esta carencia de poder, cuando estás en un espacio de no puedo hacer nada para cambiar al mundo, no puedo hacer nada que pueda cambiar al mundo porque en realidad soy una persona. Eso ya es una mentira porque tú como una persona puedes cambiar a las personas alrededor de ti creando cosas que va a crear este efecto y va a afectar a las personas también si tú quieres cambiar el mundo y tú percibes eso como una posibilidad, no vas a estar tú solo. Quizás ese al principio pero después vas a encontrar a personas increíbles y vas a crear muchas cosas totalmente diferentes que te permitirán ver más de eso. Entonces, bueno, ya estoy hablando demasiado. No, estás haciéndolo genial y después que empezaste a incorporar las barras en tu vida, ¿dónde se fueron estos sentimientos de duda y de suicidio? ¿Dónde terminó todo eso para ti? Bueno, desvanecieron o nunca regresaron. Nunca más. No se fueron. De repente sí aparecen, pero ya no tiene una carga. Es como que antes era como si estuviera en un túnel oscuro y no había ninguna posibilidad y ahora es algo que simplemente está ahí. Es como que ok, puedo suicidarme, puedo tomar una nieve, puedo salir y caminar y hablar con árboles. Es como que ¿qué quieres elegir? Porque la cosa para mí el día de ahora con el suicidio es que la única cosa que va a cambiar es que tú no vas a tener un cuerpo ya. Esa es la única cosa que va a cambiar. No vas a tener un cuerpo. Entonces, si tú estás experimentando cosas que no están relacionadas a tu cuerpo, no sé si va a tener sentido que cometas suicidio y tu cuerpo es algo que pues... Es como que ¿quién se puede reír hablando del suicidio? No, eso acabo de ver eso. Es como que estoy teniendo problemas con mi tubería entonces pues maté a mi gato. Ajá, así, sí, así es. Es como que no lo vas a cambiar. Sí, es como que tienes que cambiar la cosa que está creando lo que sea que sea y tú eres la persona que estás creando lo que sea que te está haciendo sentir horrible. pero sí, eso es difícil para alguien que está en tal depresión y en esta realidad te están diciendo hey, hay algo que está mal en ti, ten esta droga en lugar de decirte hey, eres súper consciente te voy a hacer una pregunta. entonces si te escuchan decir hey, estás creando todo lo que está en tu realidad no puedo decir la palabra pero ya sabes lo que significa esta señal entonces entiendo porque yo también he estado en estos lugares donde digo no me digas que yo estoy creando esto pero esta es la cosa que recibimos de las herramientas de access que si tú puedes reconocer que tú eres el creador de tu realidad y todo lo que está apareciendo en tu vida puedes cambiar cualquier cosa le puedes dar las llaves a alguien más pero entonces si haces eso ellos van a poder manejar así que puedes culpar que se murió tu mamá puedes culpar a tu papá puedes culpar a las maestras que se trataron como una víctima y eso simplemente te mantiene estando en un gaslighting pero si tú puedes crear tu vida y reconocer que estás creando todo lo que está alrededor de ti no es para hacerte equivocada sino que empoderarte y saber que tú también lo puedes cambiar así que quería extrapolar un poco más acerca de eso de lo que acabas de decir y gracias sí entonces ¿cómo se ve el futuro para ti ahora? ahora que el suicidio simplemente es una elección o puedes ir por una nieve me encantó no sé si lo podemos poner como como en una camiseta pero quizás no lo vamos a poner porque no va a ser bien recibido pero ¿qué es posible ahora? ¿qué es lo que estás viendo tú ahora Victoria? Muchísimo y estaba pensando en eso ahora porque creo que una de las cosas que hizo que Access cambiara muchas de las cosas para mí es que no podía percibir el futuro jamás podía percibir el futuro y cuando ellos te preguntan eso en una clase fue la primera vez que podía percibir eso como una pregunta real es como que ¿qué percibes como tu futuro? porque las personas hacen eso pero esperan que contestes algo en específico como te vas a casar y vas a tener una cierta cantidad de niños y luego vas a no sé vas a tener cierta cantidad en tu cuenta bancaria y ahora lo que percibo como el futuro es que ni siquiera lo puedo describir porque simplemente puedo percibir muchísimo gozo y percibo facilidad y que mi cuerpo se relaje y yo sé que a lo mejor esto no hace sentido pero al mismo tiempo esa es la cosa que cuando tú dices eso de que no te estás juzgando a ti pero que eliges darte cuenta que tú estás creando las personas y las situaciones en tu vida y eso te empodera la cosa para mí es que necesitamos ver más de que si no es ligero para ti no es cierto para ti entonces cuando ves todo esto desde esa perspectiva de ah mi mamá se murió y bla no esto no es ligero no es ligero no es ligero sentirse como mierda porque las cosas te pasaron pero cuando ves las cosas desde a ver ¿qué sabía cuando yo elegí eso? y no sé por qué voy a decir eso pero una de las cosas que me decía mi tía era que cuando yo tenía como tres años yo solía hacer mi propia maleta para viajar ya sabes y ella me decía eres tan independiente que era como que tú sabías que tu mamá se iba a morir entonces y ella ni siquiera estaba enferma en ese momento pero lo que yo obtengo de eso ahora es que cuando estoy hablando de las personas y ellas me comparten sus historias es como que ¿qué sabías tú cuando elegiste esos padres? ¿qué sabías cuando tú elegiste a una un padre que te abandonó o una hermana o un padre que en realidad no eran muy amables contigo o una maestra o lo que sea una ciudad o ¿qué sabías cuando elegiste eso? ¿qué sabías acerca de ti? que ahora puedes reconocer y crear con eso esa es la cosa podemos crear muchas cosas hermosas si nos lo permitimos y no estoy contestando tu respuesta del futuro ¿no? no si lo estás haciendo porque lo que acabas de decir es que cuando estás en ese túnel oscuro no puedes percibir tu futuro entonces es por eso que viendo acerca del futuro puede ser una opción viable si no puedes ver cuál va a ser el futuro y eso también es como que un síntoma de ese nivel de depresión de que no sé si voy a estar aquí la siguiente semana entonces no me digas ni qué voy a hacer para el almuerzo y entonces cuando empiezas a aclarar todo eso de tu mundo un regalo de las barras de cómo estas ondas electromagnéticas de cómo atrapan todo eso empiezas a tener este espacio entonces un futuro puede empezar a aparecer y empiezas a hacer elecciones de cómo te gustaría tu vida y tu vivir en un futuro entonces me encanta eso es mi herramienta favorita y me podrías contar más acerca de tu primer clase de access de mi clase de barras bueno cuando fuiste a tu clase introductoria con Dane ah del susurro del cuerpo ay guay voy a llorar se permite no quiero llorar no más quiero contar la historia bueno yo yo me sentía tan enojada cuando elegí esa clase bueno antes de eso lo que elegí y lo que estaba pensando y era lo que quería decir aquí pero lo que elegí después de las barras fue cada día observaba los videos del tour de la conciencia y me encanta eso porque eso era lo que yo elegía todos los días pero veía dos o tres de ellos porque en realidad no podía hablar con las personas en mi vida porque ellos eran como muy interesantes ya sabes cómo me encantan las personas pero bueno en fin entonces y yo podía percibir que había algo en Dane que creo más para mí y yo estaba tan frustrada con cosas que estaban sucediendo aquí en Brasil y nuestra situación política y me sentía muy frustrada con mi familia acababa de terminar con ese novio con el que estuve bueno la cosa de las barras después de un año o dos quizás puedas terminar con todos en tu vida nomás se los hago saber puede ser increíble o no pero bueno siempre va a ser más increíble entonces después fue como unas semanas antes de año nuevo creo y vi esa clase y elegí la clase unos dos días antes porque yo quería ver qué había disponible ahí para mí y estaba dispuesta a estar frustrada porque me sentía frustrada por todos en mi vida en ese momento inclusive mi maestra de yoga sabes cuando ves la incongruencia en las personas y te sientes decepcionada y yo me sentía tan decepcionada y sé que ahora puedo elegir más permisión por ellos pero elegir a esa clase y recuerdo cuando Dane caminó en el salón podía percibir que yo estaba relajada y fue como ver a un amigo desde hace mucho tiempo y él estaba como que ah ok y yo era como que ah ese es Dane y esperaba sentir algo más de que voy a estar súper emocionada o esto y el otro y fue como que ah ok aquí está y la clase fue increíble sabes como cuando estás alrededor de alguien que sabes que simplemente te puedes relajar porque sabes que ellos están ahí para ti ay gracias Julia y sabes que no tienes que tomar control de todo no tienes que controlar todo tú sola porque hay alguien más ahí que sostiene tu espalda y eso fue él para mí en esa clase y recuerdo que en algún punto dijo algo acerca de la situación política en el mundo y lo que estaba sucediendo y porque estábamos eligiendo a monstruos y cuando lo escuché decir eso fue como que empecé a llorar empecé a sacar mi vida fuera de mi cuerpo porque finalmente estaba totalmente relajada y era como que ok esto es todo acceso no es incongruente puedo confiar en esto porque yo me estaba esperando que él fuera algo diferente como que ok las herramientas funcionan así todos pero él todavía podía ser un hijo de puta no de que nunca sea un hijo de puta a veces puede serlo no sé pero bueno pero él estaba siendo congruente con la energía y él era tan amable y él dijo muchísimas cosas hermosas en esa clase que cada vez que vuelvo a escuchar esa clase lloro y a veces el hijo no escucharla tanto porque ay es tan increíble y fue una una clase introducción fueron tres o cuatro horas porque según Dane iba a ser dos horas y luego eran como que tres horas y media no y bueno eso fue increíble porque después de eso pude percibir que yo no estaba sola pude percibir más allá de mis relaciones con las personas a mi alrededor no tuve que irme a mi abuela o mi padre o no pude ir al universo y es como que ok si si puedo hablar con las personas que puede mostrarme el universo que puedo recibir que puedo ser que el universo puede recibir o puede estar conmigo lo que sea y a partir de esa clase continué eligiendo continué eligiendo desde esa energía que escogí en ese día y lo que podía percibir y esa noche él nos pidió que hiciéramos algunas cosas quisiéramos unas cosas suena muy interesante pero bueno hay gente gente como piensan cosas sucias pero bueno fue increíble y entonces fuimos al ok puedo percibir tu futuro o no me acuerdo que lo hizo o si lo hizo si lo hizo ese día y qué tal si pudieras percibir estar más cerca y cerca y cerca de ti el futuro del cual estás siendo consciente y eso en realidad se convirtió algo muy cercano para mí porque yo podía ser esa energía porque la cosa es que siempre estamos diciendo ok puedo elegir eso la próxima semana puedo elegir eso el próximo mes voy a ver netflix ahora no tiene nada de malo ver netflix está bien pero aún así puedes hacer eso ahora ahora todos los días cuando me despierto estoy tan entusiasmada de crear cosas para mi vida y ya ni siquiera quiero ver netflix al menos que esté muy cansada y simplemente me quiero dormir con la televisión pero bueno la mayor parte del tiempo me siento muy entusiasmada de hacer las cosas que estoy eligiendo hacer ni siquiera necesito algo ya sabes esas cosas que dicen de que hay necesito esto para relajarme o necesito esto para no sé después de una gran y ardua semana de trabajo no o sea yo puedo ser feliz todo el tiempo y eso fue la cosa nadie te dice eso siempre te dicen que tienes que aprender a atravesar por las cosas difíciles de la vida y una de mis preguntas favoritas en la clase de siendo tú que utilicemos mucho es que tal si te pudieras despertar todos los días con ese entusiasmo de estar vivo y eso es lo que las barras y las herramientas de access me dieron y yo ni siquiera sabía si yo odiaba mi vida pero yo pensaba que así simplemente era mi vida con ese estrés y tenías que averiguar las cosas y tenías que ya sabes planear para un futuro que ni siquiera sabías que iba a pasar o no y ahora estoy necesitando muchísimo menos sueños porque es como que ay me puedo dormir o me puedo poner a crear y simplemente estar viva y para eso por eso estoy muy agradecida por las barras por access por Dane por Gary porque ellos nunca se dieron y nunca se rindieron para que nosotros nunca tuviéramos que sentirnos solos y estoy muy agradecida por ti y crear contigo y tener tu energía en mi vida y estoy muy agradecida por todas estas personas viéndonos ahora y en el futuro que también nos van a recibir hay alguna otra cosa que te gustaría decir antes de que nos vayamos ya sabes tus palabras de sabiduría y de posibilidades no lo sé o si lo sé son tantas cosas creo que creo que lo que estaba percibiendo estos últimos días cuando estaba viendo qué tipo de conversación íbamos a tener empecé a pensar de que ya nunca estoy aburrida y soy muy agradecida por ti porque tú me permites ver la vida como una verdadera aventura lo que quería decir es que si tú estás aquí y estás escuchando esta conversación y si tú te estás sintiendo como si estás equivocado y no deberías de existir ¿qué es eso que sabes cuando estás solo? y que no vas con las personas que te vas a la naturaleza y observa qué puedes percibir cuando estás alrededor de un árbol un animal y esto pueda sonar como una conversación acerca de hadas pero no no lo es ¿qué es eso que tú puedes ser con tu cuerpo y disfrutar con tu cuerpo? que te permitiría tener una vida tan divertida que te diviertas tanto que nunca pudieras considerar la opción de no ser un regalo porque lo eres gracias por eso muchísimas gracias por tu vulnerabilidad y el recibir que yo tengo de esto y ver este tema esta conversación ha cambiado mucho para mí y estoy muy agradecida si para aquellos de ustedes que quieren tener más información pueden revisar la página de Access Consciousness es accessconsciousness.com diagonal no está solo y también está en la publicación de aquí habrá otras publicaciones durante el mes y si conoces a alguien que está luchando con algún asunto de suicidio o de salud mental si quieres compárteles algunas entrevistas que crees que pudieran contribuir gracias Victoria te adoro gracias access gracias Dane Gary las barras todas las personas que están aquí realmente es un regalo escuchar historias de cambio como esta y saber que hay un futuro disponible en el cual nadie se tenga que sentir sola te amo gracias por ser este increíble ser gracias por elegir lo que eres todos los días gracias adiós gracias Gracias.